Ahora veamos el simulador de plazo fijo tradicional del Banco Provincia. Este simulador tiene el problema de que solo se puede usar en horario bancario, por lo que si estás fuera de ese horario, no vas a poder usar este simulador. Esto en sí es bastante incómodo porque uno trata de hacer estas cosas cuando tiene algo de tiempo y ese tiempo puede que no coincida con el horario bancario. Coloquemos nuestros 100.000 pesos iniciales a 30 días. Vamos a ver que es exactamente igual el resultado que en el simulador del Banco Nación. ¿Y en qué podría llegar a cambiar entonces? Bueno, puede llegar a cambiar si nos pagan una tasa de plazo fijo tradicional mucho más alta.